Te están buscando matador Me dicen el matador, las cien maracas Si hablamos de matar, mis palabras matan No hace mucho tiempo que cayó el león Santillán Y ahora sé que en cualquier momento me la van a dar Papá, 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 ¿dónde estás matador? Papá, 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 papá Me dicen el matador, me están buscando En una fría pensión los estoy esperando Agazapado en lo más oscuro de mi habitación Pusiré en mano, te pego mi tina Papá, 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 papá La cana te busca matador Papá, 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 papá Papá, papá, papá Matador, matador ¿Dónde estás matador? Matador, matador No te vayas matador, matador Matador, matador Viento de libertad, sangre combativa En los pocillos del pueblo la vieja herida De pronto el día se me hace de noche murmullos, corridas Y el golpe en la puerta llegó la fuerza policial Papá, papá, papá Mira, hermano, en qué terminaste Por pelear por el mundo mejor ¿Qué suena? Son balas Me alcanzan Me atrapan Resiste Víctor Jara No callas Matador, matador Matador te están buscando Matador, matador Están matando Matador Matador, matador Valiente matador Me atrapan Me atrapan Me atrapan Me atrapan Son balas Son balas Balas de paz Balas de justicia Soy la voz de los que hicieron Callar sin razón Por un solo hecho de pensar distinto Ay, Dios Santa María Santa María Santa María de los Buenos Aires Si todo estuviera mejor Matador, matador Si todo estuviera mejor Matador, matador ¿A dónde vas, matador? Matador Matador Matador, matador Matador, matador Están buscando matador Matador, 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 matador Y ahora sé que en cualquier momento me la van a nadar Matador, matador, ¿dónde estás matador? Matador, matador Me dicen el matador, me están buscando En una fría pensión los estoy esperando Agazapado en lo más oscuro de mi habitación Pusil en mano, espero mi final Papá, 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 papá La cana te busca matador, la cana te trece matador Matador, matador, ¿dónde estás matador? Matador, matador, no te vayas matador, matador Matador, matador Viento de libertad, sangre combativa En los bolsillos del pueblo la vieja herida De pronto el día se me hace de noche murmullos, corridas Y el golpe en la puerta, llegó la fuerza policial Mira hermano en que terminaste por pelear por el mundo mejor Que suenan, son balas, me alcanzan, me atrapan Resiste, victorial